Y este soy yo, antes de que todo se fuera al carajo. Pero antes de llegar a eso, tuvo que pasar muchas cosas para llegar ahí. Primero, subíamos y encontramos unas llamitas y unos borrejos. Estuvo genial. Ahí encontramos a este señor, que no sé la verdad qué es. Creemos que es una zarigüeya. Estaba muy lindo el animalito, pero se le dejó ahí todo tranquilo. Estaba un poco asustado. De ahí nos dimos cuenta que un poco más atrás estaba muerta una zarigüeya, un poco más grande. Entonces ya estaba en descomposición. Imagino que era compañera de él o amigos. No sé, creemos eso. De ahí llegamos al cinto. Hay muchas, muchas, pero mucha comida. Pero nosotros siempre vamos por el champús y lo que es la colada morada. El champús es una colada de mote y esta es la rica colada morada con su rico pancito de maíz. Fue muy bueno. De ahí vimos lo que son los volcanes que tenemos al frente. Las montañas. Y empezamos el descenso con cartones. Como siempre, lo hacemos una vez al año. Esto, si es que me siguen en el canal, siempre subo una vez al año un video de esto. Pero lo hacemos con estilo. Lleguemos. Y así fue como terminó todo. Casi, casi, casi. Terminó atropellado. Pero les invito a que si es que pueden ir el otro año. Pues es muy divertido hacer esto. La verdad es muy desestresante. Y así terminaría el videoblog de hoy. Subimos otra vez para poder disfrutar de otra bajadita más. Y aquí mi senador salió volando. No la había ajustado bien. Pero bueno amigos. Espero que les haya gustado este videoblog rapidito. Y nos escuchamos en el próximo video. Bye.